Muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy les voy a explicar los diferentes talleres que debemos realizar. Vamos primeramente con el taller número 4 y posterior a esto el taller número 5. Bien, primeramente vamos a ver las indicaciones que están en su guía. Bien, estas son las indicaciones que se le envió a usted en su guía. Usted primero tiene que leer su contenido, el paso a paso, qué debe hacer. También jóvenes tienen que revisar el documento que les envié por mensajería. Por si de repente en el momento que se explicó la clase usted no pudo estar, entonces le va a servir para que usted se pueda familiarizar con las diferentes pestañas de Microsoft Word. La primera indicación dice que en un nuevo documento ingresar el siguiente texto en fuente Arial 11 y justificado. Bien, esta es la primera indicación, ¿sí? Bien. Yo les estoy enviando a ustedes también en el adjunto por mensajería este texto. Bien. Dice que tenemos que seleccionar el texto y ponerlo en una fuente Arial número 11. Bien. Dice, en un nuevo documento ingresar el texto en fuente Arial 11 y justificado. Bien. ¿Qué hacemos? Fácil. Nos vamos al documento que les envié por mensajería. Bien. Usted puede seleccionar, puede poner el cursor aquí, automáticamente lo selecciona o también puede hacer algo. Usted puede hacer así. Selecciona, pone el cursor aquí y pone control E y automáticamente se le seleccionó todo el documento. Nos vamos en la pestaña de inicio. Una vez que estamos en la pestaña de inicio, vamos a elegir el tipo de fuente. Dice que el tipo de fuente es Arial y dice que el número de fuente es 11 y dice que es justificado. ¿En qué pestaña estamos? En la pestaña de inicio. Bien. Ahora bien. En este texto tenemos algo muy importante. Cuando nosotros vamos a trabajar el mismo en su momento, tenemos que revisar la ortografía, pero eso lo hacemos al final. Bien. Ya hicimos el primer proceso. Por eso que recuerden que estamos dando procesador de texto. Ya hicimos primeramente el primer paso que era ingresar el texto con Arial 11 y justificado. Ahora bien. Dice que el título es medicina natural. ¿Qué me dice? Dice que la fuente tiene que ser Bug Antoquia, 16 puntos, de color verde en negrita, subrayado doble y centriado. Esta es la indicación que debo seguir. Bien. Dice fuente Bug Antoquia, 16 puntos, color verde en negrita, subrayado doble. Bien. ¿Cómo hago esto? Selecciono el texto. Voy a seleccionar automáticamente jóvenes el título que dice medicina natural. Me voy aquí donde está. Dice Bug Antoquia, 16 puntos. Me voy a la pestaña de inicio. Selecciono. Bien. Si usted no tiene Bug Antoquia, puede elegir la que usted tenga. En este caso yo sí la tengo Bug Antoquia. Y pues fuente Bug Antoquia. Y la tenemos, ¿sí? Si de pronto no tiene Bug Antoquia, elija la siguiente. Bien. Vamos a elegir Bug Antoquia. Dice que es centriada. Bien. Recuerden que estamos en la pestaña de inicio, ¿sí? Bien. Dice que el número de fuente tiene que ser 16. Vamos a corroborar lo que nos está diciendo la indicación. Bien. Me dice en la educación que es Bug Antoquia, 16 puntos, color verde. Verde en negrita, subrayado doble y centriado. ¿Cómo hacemos esto? Fácil. Lo seleccionamos. Tenemos el tipo de fuente 16. Dice que de color verde. Este que está aquí es para cambiar el color de fuente, el color del texto, ¿verdad? Estamos en la pestaña de inicio. Nos vamos aquí en el color de fuente. Seleccionamos. Una vez que le damos seleccionar, vamos a elegir el color verde, ¿sí? Nos dice verde, nos dice negrita. Bien. Finalmente nos dice que un subrayado doble. Bien. Este es mi subrayado doble. ¿Ok? Automáticamente ambos me quedan de color verde, ¿sí? Tal cual como está aquí. Ya hice esta parte, jóvenes. Ya usted puede ver que se hizo esta parte. Bien. Resulta que ahora tenemos una fuente arial 12 puntos en negrita, centriado donde dice acidez de estómago. ¿Sí? Fuente arial 12 puntas en negrita y centriado. Bien. Nos vamos nuevamente a nuestro Word. Seleccionamos. Nos vamos a la pestaña de inicio. Una vez que estamos en la pestaña de inicio, seleccionamos el tipo de fuente que es arial. Dice que en negrita. Dice que en negrita. Dice que es centriado. Bien. Vamos a ver que tamaño tamaño de fuente. Dice que es arial 12 en negrita y centriado. Pestaña de inicio. Arial 12 en negrita y centriado. Bien. Este es, mire, esta es la segunda vez que ya procesamos nuestro texto. Bien, jóvenes. Decimos esta parte. Bien. Fuente Bocantokia, 16 puntos, color negrita, subrayado doble. Vamos a apotejar que definitivamente sea. Ajá. Bocantokia, subrayado doble y negrita. Bien. Estamos bien. Perfecto. Ya hemos hecho ese procedimiento. Bien, jóvenes. Ahora me dice lo siguiente. Aquí podemos observar que es la letra capital y tengo una, dos, tres líneas. ¿Cómo se hace esto? Fíjese cómo lo va a hacer. Fíjese cómo lo va a hacer. Este va su contenido. Jóvenes, para ustedes seleccionar la tecla de la letra capital, siempre tienen que tener el texto primero. Si usted no tiene el documento, automáticamente la tecla de la opción de la letra capital le va a aparecer bloqueada. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se hace esto? Usted se va a la pestaña de insertar en el grupo de texto. Va a seleccionar automáticamente la letra capital. Se va a ir donde dice opciones de letra capital y va a elegir dónde la quiere y cuántas líneas. Bien. ¿Pero cómo hace esto? Primero va a seleccionar la letra. En este caso la letra es la L, ¿verdad? Se va a la pestaña de insertar en el grupo de texto. Bien. Va a elegir opciones de letra capital. Bien. Dice que son tres líneas que debe ocupar. Perfecto. Aquí tenemos las tres líneas seleccionadas. Bien. Y vamos a elegir en el texto. ¿Ok? Vamos a regresar aquí. Nos mantenemos con la letra Arial porque ese es el texto que nos dijeron. ¿Ok? Bien. Vamos aquí. Le damos a aceptar. Fíjense cómo me cambió. ¿Vio? Ya hice esto. Bien, jóvenes. Vamos a la siguiente indicación. Fíjense bien. Ya hicimos esto. Primero ya hicimos este proceso. Ya hicimos este. Ya hicimos este. Recuerde que esta indicación es para el título. Esta para el subtítulo. Esta que vemos aquí es la letra capital con tres líneas. Bien. Ahora donde dice síntomas tenemos que subrayar. O sea, estamos viendo cómo más o menos se ve, ¿verdad? Donde dice síntomas tenemos que subrayar y poner negrita. Y dice que solamente subrayar y poner negrita. Bien. Fácil. Vamos a hacer esa parte. Nos vamos aquí a síntomas. A la pestaña de inicio ponemos negrita. Subrayamos. ¿Sí? Vamos aquí a causa. Ponemos negrita. Subrayamos. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Dice que aquí las viñetas puente winding tamaño 12 con una sangría posición del texto de un centímetro. Bien. Vamos a hacer esta parte. ¿Cómo se hace? Pácil. Viñetas puente winding tamaño 12, sangría posición del texto de un centímetro. Bien. Nos vamos al texto. Vamos a revisar nuestra indicación. Nos vamos al texto. Bien. ¿Cómo hacemos esto de la viñeta? Como podemos observar, jóvenes, esta viñeta es un libro. Bien. Vamos aquí. Yo me pongo aquí justamente donde dice, donde tengo la indicación que me dice gastritis. Bien. Vamos aquí a la indicación. Dice, ok. Tengo que seleccionar dolor estomacal, dolor estomacal, platulencia, acidez, reflujo de los ácidos gástricos hacia el esófago. Eso es lo que yo tengo que separar, ¿ok? Bien. Vamos al texto. Vamos a insertar. Bien. En la pestaña de inicio, nosotros tenemos aquí las viñetas. Bien. Selecciono, le doy clic. Jóvenes, ya yo la tengo seleccionada porque en su momento ya yo la escogí. Pero yo les voy a explicar a ustedes cómo se hace el paso a paso. ¿Qué hago? Fácil. Estoy en la pestaña de inicio, fíjese bien, en la pestaña de inicio. Me voy al grupo de párrafo, selecciono la viñeta. ¿Lo ves? Selecciono. Definir nueva viñeta. ¿Sí? Voy a seleccionar la viñeta y dice Winding y voy a seleccionar el libro. ¿Sí? Si usted puede observar, aquí nos aparece Winding. Selecciono el libro. Ustedes ver aquí. Selecciono el libro y automáticamente le doy a aceptar. Bien. Alineación a la izquierda. Y le doy a aceptar. Vamos con la siguiente. En la siguiente nos vamos aquí en la pestaña de inicio. ¿Sí? Nos vamos a viñeta. Automáticamente como ya seleccionamos la primera, ya nos aparece. ¿Se da cuenta? Entonces, simplemente la vamos seleccionando. Porque una vez la elegimos, ya nos sale de una vez la viñeta. Ok. Vamos aquí. Bien. Ya podemos observar que tenemos las viñetas seleccionadas. Bien, jóvenes. También nos dicen aquí una indicación. Dice viñeta Winding, tamaño 12. Ya la tenemos en 12. Sangría de posición del texto a un centímetro. Bien. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos lo siguiente. Seleccionamos el texto. ¿Verdad? Nos vamos a dónde? En la pestaña de inicio. En el grupo de párrafos. Seleccionamos aquí primera línea porque nos está pidiendo una sangría de un centímetro. Primera línea. Y le damos aquí un centímetro. Y le damos aceptar. Bien. Automáticamente. Ya tenemos lista nuestra parte. Aquí tenemos el espacio de un centímetro. Bien. Ya lo tenemos listo. Recuerden, en la pestaña de inicio, en el grupo de párrafos. Sí, en el grupo de párrafos. Tenemos aquí la sangría. Primera línea. Le damos aquí a la izquierda. Le dejamos un centímetro. Primera línea. Un centímetro. Y le damos aceptar. Y lo podemos observar que ya tenemos nuestro centímetro. Listo. Bien, jóvenes. Ya pudimos observar que tenemos listo nuestra viñeta y nuestra número. Y nuestra... Podemos observar nuestra viñeta y nuestra sangría. Ahora, nos vamos a la segunda parte, que es donde dice causas. Bien. ¿Qué hacemos? Vamos a seleccionar causas. Le vamos a dar un enter, un espacio. Y le vamos a la pestaña de inicio y lo vamos a subrayar. Bien. Ahora, podemos observar que tenemos que irnos a un esquema enumerado. ¿Ok? A un esquema enumerado. ¿Cómo hacemos esto? Fácil. Fíjese bien. Estamos aquí en gastritis. Gastritis es 1. Aguda y crónica es AB. Vamos a pasar donde dice gastritis. Gastritis es 1. Y aguda y crónica es AB. Bien. Vamos a pasar donde dice gastritis. Dice esquema enumerado, posición del texto 0,63 centímetros. Bien, joven. ¿Qué hacemos aquí? Nos vamos aquí, seleccionamos a gastritis. Ponemos el cursor aquí. Nos vamos en la pestaña de inicio. En el grupo de párrafos. Y podemos observar aquí que tenemos algunas enumeraciones. Bien, vamos a elegir 1. ¿Sí? Ya tenemos 1. Vamos a observar si esa es la posición que nosotros tenemos. Resulta que es un 1, pero con un paréntesis. Nos regresamos a nuestro trabajo. Vamos a deshacer aquí. Recuerden que rehacer y deshacer es aquí en las flechitas esta. Nos vamos en la pestaña de inicio. En el grupo de numeración. Lo seleccionamos. Y automáticamente aquí tenemos 1. Lo podemos observar. Bien. Resulta que aguda. Paramos aquí en aguda. Dice que aguda tiene A y B. ¿Sí? Bien. Vamos a seleccionar aguda. Nos vamos nuevamente en la pestaña de inicio. En el grupo. Lo podemos observar. En el grupo exactamente aquí en el formato. Lo podemos seleccionar automáticamente jóvenes. En la pestaña de inicio. Aquí nos vamos. Pestaña de inicio. En el grupo de numeración. Bien. Resulta que ahora tenemos que elegir A y B. ¿Cierto? ¿Cómo vamos a hacer esta parte? Nos vamos a... Bien. Podemos observar aquí. Nos vamos a la pestaña de inicio. Nos vamos aquí en... La siguiente. En la pestaña de inicio. En el grupo de barra. Le damos clic donde dice... Exactamente aquí. En lista multinivel. Y seleccionamos. Y ya entonces aquí. Seleccionamos A. Fue la que vimos. Bien. Es la que tenemos lista. Ahora vamos a seleccionar para la letra B. Bien. Podemos observar. Como les dije hace un momento. Estamos haciendo la numeración que está aquí. Esquema numerado. Bien. Voy a repetir nuevamente el paso a paso. Hacemos lo siguiente. Para elegir la opción de los números. Me voy aquí en exactamente en la pestaña de inicio. Exactamente en donde está la lista de numeración. ¿Sí? Y automáticamente voy a elegir el que se me pide. En este caso a mí se me está pidiendo este que está aquí. ¿Ok? Ahí lo voy eligiendo. A medida que lo estamos haciendo. Se nos va apareciendo el listado de numeración. ¿Ok? Bien. Seguidamente entonces tenemos que hacer A y B. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos entonces a la lista multinivel. ¿Sí? En la lista multinivel. Recuerden que estamos observando A y B. Vamos a elegir las opciones A y B. ¿Cómo hacemos esta parte? Nos vamos a definir lista de multinivel. ¿Sí? Automáticamente aquí vamos eligiendo la opción A y B. Nos aparece aquí una medida de 0,63 centímetros en cuanto al texto. Bien. Eso no lo tenemos que cambiar. Ya eso está aquí. ¿Ok? Entonces automáticamente seleccionamos. Recuerden. En la pestaña de inicio los números exactamente los vamos a elegir donde dice la numeración. Crea una lista numerada. En este caso seleccionamos el 1. ¿Ok? Seguidamente entonces A y B. Entonces para elegir A y B. Obviamente tenemos que seleccionar el tipo de letra. En este caso aquí es A. Para la siguiente automáticamente vamos seleccionando. Nos va apareciendo la letra B. Posteriormente nos va a aparecer el número 2. Como lo podemos ver aquí. Si lo podemos observar. Nos va apareciendo en la lista el número 2, el número 3 y así sucesivamente hasta llegar al número 4. Bien. Ya esta parte la tenemos lista. Vamos ahora a la siguiente. Aquí nos dice que automáticamente esto lo vamos a hacer a partir de la segunda página. Esto que está aquí queda en una sola página. Entonces esto que está aquí dice que es a partir de la segunda página. ¿Cómo hacemos esto profesora? Ya nosotros trabajamos esta parte y trabajamos esta parte. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos aquí donde dice tratamiento. Vamos a seleccionar aquí. Ponemos el cursor al frente de donde dice tratamiento. Nos vamos exactamente a la pestaña de disposición y le damos salto de página. Salto de página y automáticamente me queda mi segunda página. Dice que mi segundo paso es el siguiente. Tengo que hacer con una fuente Arial 14 puntos color rojo y voy a poner un símbolo Winding de una carita feliz. Esta fuente es Arial 14 color rojo. Selecciono y dice que Arial 14 color de fuente rojo. Me parece aquí negrita. Vamos a seleccionar a ver. Sí. Color fuente, 14 puntos, color rojo y el símbolo de Winding. Tenemos que elegir una carita feliz. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos aquí. Voy aquí. Me voy a la pestaña de insertar. En la pestaña de insertar tengo, como les decía hace un momento, en inicio es cuando buscamos las viñetas. Sin embargo, en insertar, cuando vimos el grupo de texto, insertamos lo que era la letra capital. Ahora, en el grupo, en la ficha de insertar, en el grupo de símbolos, le voy a dar clic y voy a elegir automáticamente la carita feliz que es esta. Que está. Le doy un espacio. Aquí lo puede ver. Aquí lo pueden observar. Ya hicimos esta parte. Bien, resulta que aquí también tenemos que hacer lo mismo. Aquí tenemos que ponerle la viñeta, en este caso, la viñeta del libro. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Nos seleccionamos aquí. Nos vamos donde. Hay la pestaña de inicio. Y voy a seleccionar la viñeta. Definir nueva viñeta. Si ya usted la seleccionó, créame que le va a aparecer. Si ya usted selecciona aquí el libro. Vamos a aceptar. Aquí vamos a elegir el libro. Windows. Vamos a elegir 14. Y vamos a aceptar. Listo. Vamos nuevamente aquí. Inicio. Ya dice que nos va a aparecer. Obvio, porque cuando lo seleccionamos nos va a aparecer. Yo lo estoy haciendo nuevamente para que usted recuerde el proceso. ¿Sí? Sí. Ya esta parte la tenemos lista. ¿Lo puede observar? Ya esta parte está lista. Luego dice. Fuente arial 14. Color azul centiado. Borde exterior doble. Medio punto. Viñeta. Fuente winding. Tamaño 14. Vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Dice lo siguiente. Aquí dice. Viñetas. Fuente winding. Tamaño 14. Sangría de la posición del texto. 11. Bien. Ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Esto ya lo hicimos. Ahora dice. Fuente arial 14 puntos. Y elegimos consejos. Y lo seleccionamos a color azul. Y lo ponemos en el centro. Consejos. Consejos. Nos vamos a la pestaña de inicio. Ponemos el color azul. Lo vamos a poner en el centro. Como aparece aquí. Jóvenes. Como aparece aquí. Consejos. Y luego dice que. Vamos a. La fuente arial 14. Vamos a seleccionar la fuente arial. Fuente arial. 14. Fíjese bien. Usted aquí puede. Aumentar tamaño. O disminuir tamaño. 12. Ahí tenemos 14. Listo. De pronto. A mí se me ve. Más grande la pantalla. Porque como yo le estoy explicando a usted. Para que le sea. Que le sea más factible. Y ya tenemos los consejos. Listo. Pero resulta que aquí tenemos que hacer. Como pueden ver. Un recuadro. Bien. Cómo hacemos esto. Fíjese. Vamos a observar. Luego me dice. Fuente arial 14 puntos. Color azul centrado. Borde exterior doble. Borde exterior doble. Bien. Cómo vamos a hacer eso. Fácil. Borde exterior doble. Recuerde. Borde exterior doble. Vamos aquí. Bordes y sombreados. Y automáticamente. Nosotros que hacemos. Nos vamos aquí. Seleccionamos aquí. Nos vamos aquí donde está consejos. Nos vamos a donde. A la pestaña de inicio. Nos vamos en el grupo de. Párrafo. En el grupo de párrafo. La pestaña de inicio. En el grupo de párrafo. Donde tenemos. Los bordes. Seleccionamos. Automáticamente aquí vamos a poner. Bordes externos. Que es lo que queremos. ¿Ok? Bordes externos. ¿Sí? Y ya lo tenemos ahí listo. Vamos a bordes y sombreados. Y automáticamente aquí elegimos el punto. Dice que es uno punto. Vamos a seleccionar aquí. Nuestra indicación dice que es uno y medio. Uno y medio la medida. Y dice que. Uno y medio la medida. El. Borde exterior. Borde exterior doble. Bien. Lo hacemos así. Borde. En este caso borde. No podemos elegir borde de página. Vamos a elegir borde del que queremos. ¿Verdad? Entonces vamos aquí. Seleccionamos. Uno que sea. Doble. En este caso es. Este. Y le ponemos la medida. La medida es. Uno y medio. Perfecto. Le vamos a aceptar. Y ahí está listo nuestro borde. Se vio. ¿Cómo lo hice? ¿Dónde? En insertar. Jóvenes, lo vamos a insertar. En el grupo de párrafos. Donde tenemos borde. Le damos click. Bordes y sombreados. ¿Dónde nos vamos? Donde dice borde. No a bordes de página. Porque al borde de página. Le ponemos borde a toda la página. Bien. Una vez que hacemos esto. Entonces lo dejamos así. Tal cual como está el párrafo. Y buscamos automáticamente. El borde doble. En este caso que es este. Bien. Lo seleccionamos. Y aquí. Como hemos visto. Le damos la medida. En este caso es uno y medio. Que este fue el que escogimos. Y ya le damos a aceptar. Ya no le tenemos que dar a aceptar. Porque ya lo tenemos seleccionado. ¿Ok? Listo. ¿Qué parte nos falta? Bien. Dice que aquí. Tenemos que poner ABCD. Lo puede observar aquí. Vamos a ver cómo hacemos esto. ¿Sí? Bien. Fácil. Nos vamos aquí. Nuevamente. A la pestaña de inicio. Vamos a seleccionar. A. Pero la A que nos aparece ahí. ¿Qué me parece? Que es. Si lo puedo observar. ¿Cómo es? Es sin paréntesis. Entonces. Vamos a elegir la correcta. Nos vamos a la pestaña de inicio. Nos vamos ahora. A la lista multinivel. Recuerden la pestaña de inicio. A la lista multinivel. Bien. Tenemos que elegir ABC. Vamos a definir nueva lista de multinivel. Nos vamos a la pestaña de inicio. Vamos a seleccionar la lista de multinivel. Definir el estilo de la lista multinivel. ¿Ok? Bien. 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 Sí. Fíjense que aquí no voy a ser exigente, si a usted le sale el paréntesis puede ser con paréntesis, fíjense, aquí está con puntito, no pasa nada. Aquí dice respetar el esquema enumerado, no pasa nada. Fíjense bien, si usted lo quiere poner aquí con paréntesis porque hay algunos estudiantes que solo tienen esa opción, dependiendo del window que tengan, no pasa nada mis amores. Pueden utilizar tanto esa como la del puntito. Y en este caso vemos que es número, ¿se dan cuenta? Que nosotros lo estamos cambiando, así que ya saben que pueden elegir esa o simplemente pueden elegir la de paréntesis. Bien, ya nosotros hemos terminado nuestro taller número cuatro. Finalmente dice en el primer párrafo se define la letra capital de dos líneas distancia del texto, ¿soy ya está listo? Bien, aquí dice insertar una nota al pie al final de la página del título principal de este documento con el texto datos extraídos del internet. Vamos a poner datos extraídos del internet, insertar una nota, una nota al pie, o sea al final de la página y vamos a poner datos extraídos del internet. ¿Cómo se hace eso? Fácil. Estamos aquí, le damos un enter. Nos vamos aquí a referencias, insertar una nota al pie, ahí está. ¿Qué vamos a anotar aquí? Vamos a anotar, vamos a seleccionar. Dice automáticamente jóvenes, mire lo que dice, insertar una nota al pie, final de la página. Bien, final de la página del título principal de este documento con el texto datos extraídos del internet. Datos extraídos del internet. Datos extraídos del internet, eso es lo que vamos a hacer, datos extraídos del internet. Fíjense cómo voy a deshacer, fíjense cómo hicimos, nos fuimos a referencias, nota al final de la página, ¿sí? Le doy donde dice insertar nota al final, ¿dónde estoy? En la pestaña de referencias y ahí voy a escribir. Entre comillas, datos extraídos del internet. Y cerramos comillas, bien. Tenemos listo nuestro documento, ya lo hemos trabajado. Fíjense muchachos. Nosotros tenemos que recordar una parte muy importante. Quiero que observen aquí. Me voy a la pestaña de inicio. Recuerden, pestaña de inicio, tipo de fuente. Hemos visto ya las viñetas, ¿sí? Hemos visto también bordes, ¿sí? Bien. Hay algo muy importante. También vimos en disposición, salto de página y en muchachos. Algo muy importante que tenemos que recordar. Cuando nosotros vamos a realizar nuestro trabajo, nos vamos a ir exactamente en dónde. En la pestaña de insertar, también podemos hacer el salto de página, recuerden. Bien. Nos vamos a disposición donde dice márgenes, márgenes personalizados. Y yo les había dicho en la clase anterior que nuestros márgenes todos van a ser de dos centímetros. Profesor, ¿y cómo hago esto? Fácil. Dos centímetros. Dos centímetros. Aquí en cuadernación, cero centímetros. Aquí, dos centímetros. Y dos centímetros. Y le damos a aceptar. Y ahí nosotros tenemos nuestros dos centímetros. Ok, muchachos. Esa es la parte de trabajar. Esto, muchachos, es en cuanto al taller número cinco. Entonces, finalmente, usted, ¿qué hace? Se va a archivo. Este taller tiene dos páginas. Se va a archivo. Usted le da a guardar como. Luego se va a documentos. Una vez que se va a documentos, usted lo va a guardar con lo que le dice aquí. Fíjese bien. Aquí le va a decir la palabra disquete. Usted no va a guardar nada en disquete. Ya no utilizamos disquete. Dice que se guarda bajo el nombre de viñetas. Perfecto. ¿Cómo hacemos eso? Bien. Usted va a hacer lo siguiente. Usted va a poner aquí viñetas. Usted va a poner viñetas y al lado va a poner su nombre. En este caso voy a utilizar el nombre de Andrea. Pongo aquí viñetas Andrea. Voy a poner aquí Andrea de León. ¿Sí? Y me voy aquí a documentos. Le doy automáticamente. Mire, guardar. Usted no tiene que darle doc porque automáticamente cuando la selecciona en documentos ya. Entonces le da guardar. Ya está listo nuestro documento. Bien. ¿Qué es lo que quiero en el taller, en el siguiente taller? Número cinco. Lo voy a explicar aquí mismo aprovechando. Sí, le voy a. Bien. Lo voy a explicar aquí mismo. En el siguiente taller, ¿qué quiero? En el siguiente taller quiero que usted busque una información de dos párrafos. Usted le va a poner el tipo de fuente a que usted desea. Puede elegir cualquier tipo de fuente. Puede elegir el tipo de número que quiera. ¿Qué quiero que le haga al siguiente taller? Bien. 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 Bien, al siguiente taller quiero que le haga lo siguiente lo que quiero que le haga al siguiente taller es elegir un tema en el internet que guste y voy a trabajar con el tipo de fuente que quiera ¿qué va a hacer? le va a poner un borde que le guste como yo le había enseñado usted va aquí donde dice arte yo voy a escoger en este caso el de las cerezas y finalmente le estoy pidiendo que elija un texto de cuatro párrafos si no me equivoco usted lo copia aquí usted trabaja su documento le pone el borde y finalmente va a poner aquí diseño y le pone un color de página eso es lo que yo quiero que usted haga claro, con el texto el texto es un tema libre un tema que a usted le guste usted puede copiar cualquier información aquí y entonces este es su taller número cinco ¿y cómo lo guarda? de la misma manera archivo guardar como documentos pone en este caso diseño con el nombre Andrea de León en este caso yo estoy usando el ejemplo de la estudiante Andrea usted le da aquí guardar documentos le da documentos y finalmente guardar eso sería todo jóvenes espero que les sirva este video para su clase ¿ok? ya estamos listos usted puede revisar su guía ¿sí? su guía de español su guía perdón de automáticamente su guía de informática que yo se la envié por mensajería esta que está aquí de Microsoft Word usted la puede leer por si de pronto se le olvida algo ya sabe que en su merez va a tener la guía bien jóvenes Dios me los bendiga espero que les sirva de ayuda este video gracias